Marta te invita a integrar un proyecto de participación masiva utilizando las nuevas tecnologías de la comunicación. Te bajás una aplicación, respondés a un cuestionario y en un mapa de la ciudad encontrás a tu alma gemela, a tu igual. Luego hay una segunda instancia de esta obra que sucederá en el Puente de la Mujer el día 27 de junio a las 5 de la tarde en la que vas a poder ir vestido de blanco, con un espejo a encontrarte con esa persona en el mundo real. Esta obra tiene antecedentes en la producción de Marta Minujín sobre todo en dos obras realizadas durante la década de 60. Una en el Instituto de Itela de Buenos Aires que se llamó Simultaneidad en Simultaneidad y que incluía a todos los medios de comunicación de la época en una suerte de ambientación tecnológica donde diferentes personas, diferentes personajes de ese periodo se encuentran a sí mismos reproducidos en los medios de comunicación. y luego en otra obra que realizó en Canadá en el marco de la Expo 67 donde de una forma un poquitito más compleja también una serie de personajes seleccionados a través de los periódicos y con una computadora por primera vez en la historia del arte estas mismas personas se volvían a encontrar en la televisión, en el teléfono, en los diarios, en telegramas, etc. La idea entonces es que utilizando todos los medios de comunicación de nuestra época podamos reencontrarnos con nuestro grupo social, con nuestra comunidad y con todo lo que los medios de comunicación nos devuelve de nosotros mismos en una época donde la tecnología es parte de nuestra vida cotidiana. Tanto en la obra de la que vas a participar como en esas obras que Marta realizó en la década de 60 hay algo como de premonitorio, hay algo de precursor porque es la utilización de un medio de comunicación que fue en realidad pensado para otros usos pero desde el punto de vista del arte desde el punto de vista de la producción de una experiencia estética es decir, ver cómo los medios de comunicación que nosotros utilizamos todos los días de una manera rutinaria para realizar acciones muy simples de simplemente entrar en contacto con otras personas en algo que nos incluyan en una nueva experiencia de nuestro mundo contemporáneo y que nos permitan encontrar en esas nuevas tecnologías algo que sea como una suerte de paso o de tránsito de vía hacia una transformación de nuestra vida cotidiana.